Un único impociente, junto a los ciegos, ¡cuéntate lo dije! ¡Ahí salió gola, todos los manos arriba! ¡Este pata fue tirado muy bien! ¡Mira lo único! ¡Mira la jugada! ¡Mira que lo más detenido está haciendo! ¡Una flotilla! ¡Una flotilla! ¡Esa es la verdad! ¡Es 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 la verdad! ¡Está brillando el recado! ¡Ya lo vio todo! ¡Es la verdad! 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 ¡Cuántos, chicos! ¡Ya lo único! ¡Qué buenísimos muchachos! ¡Qué buenísimos muchachos! ¡Qué buenísimos! ¡Qué buenísimos, muchachos! ¡Qué buenísimos! ¡Es el todo de las partinas! ¡Cuánto cuantos! ¡Mira lo único! ¡Úscete, muchachos! ¡Úscete mucho! ¡Muñeida el raso! ¡Reítame este raso! ¡Ahí está quedando el siglo de Bolsa Mania! ¡Y si alguien con todos los manos! ¡Tiene que lo dijo Mario! ¡Te lo dijo! ¡Suscríbete al canal!